¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Soy Luna, bienvenidos a Outing Down Vamos a seguir donde estaba Por Dios, cada vez estoy más tensa Y sí, el mando me iba mal, que me lo habéis dicho muchos El mando me iba mal, así que he cambiado que tenía dos Bueno, sí Anteriormente en un Tindown, ¿dónde nos quedamos, tío? Bueno, creo que nos quedamos aquí, pavor Soy suena para el amanecer, estamos con Mike Dios mío Tengo que aprender a no mover el mando Y así un poco más rápida ¿Qué pasa? No, eso se ha llenamiento de mora, está llenando en un sitio que... ¡Ay! Este es el malo Está el asesino Cuidado, Mike Va con chuchetes, ay, qué bono, chuchetes Vamos a verte de cerca Ah, que vas a entrar, ah, muy bien, claro Hay un asesino en esa casa, voy a entrar ¿Por qué no? A lo mejor me lo encuentro de frente Y me da un regalito, ¿no? Por Navidad Como está nevando Por cierto, qué frío hace, tío Vale Trabaja Pero en estos capítulos me está cayendo mejor Mike Se ve más maduro, más serio No tan tonto como parecía al principio Pero bueno Vamos a... Vamos a investigar todo A ver si hay algo por aquí Yo qué sé, todo temo algo Como no se ve una mierda Mira, levanto la linterna Linterna arriba Linterna abajo Tú mueve, linternita A ver Es que claro, si no me río Pues voy a llorar Y no quiero Llorar del miedo ¿Se puede llorar del miedo? Sí, sí que se puede Un momentito Estoy mirando a ver si hay algo Como está tan oscura Es que no me quiero dejar nada, tío A ver, qué hay por aquí Hola Vamos a dar una vueltecilla Vamos a darle tiempo al psicópata Para que entre bien dentro de la casa Y no encontrarlo en la entrada Eso sí que me daría cague, tío Ahí hay algo Tía para allá Tía, tía, tía Tía para allá Ahí estamos ¿Qué es esto? Uy, un tótem ¡Es blanco! ¡Es blanco era de la suerte! ¡Gira, gira! Esa era Matt, ¿no? Una especie como de puerta ¿Y eso qué me quiere decir? ¿Que a Matt no le van a pillar? Ah, bueno Bueno, mira Para que luego no me echéis la bronca Ay, que Matt va a morir No, va a morir Oye Matt va a sobrevivir como todos Os lo intentaré Bueno Como todos, ¿no? Jessica ha muerto Y... Y yo también Así que... A mí que... Que la voy cagando poco a poco, ¿no? Así que no me echéis la bronca Dios, que marrolla da esto, tío Que mierda ¿Eso es un lobo o un fantasma? Ha salido como... ¿Qué haces, burro? Tía, tía... ¿Para la izquierda? ¿No puedo pasar para la izquierda? ¿Por aquí? A ver No, porque está en la columna Pues nada Voy a tener que bajar las escaleras Y dar la vuelta No podían ponerme atajos, tío Tía, pa' allá Me cago in Pa' allá, pa' allá A ver, ¿qué es esto? Quiero ver qué es esto ¿Qué es? Genial Ajá ¿Por qué he tenido que acabar en el sitio más terrorífico del planeta? En ruinas Con efecto inmediato Se considera ilegal que alguien use o ocupo esta estructura 1954 No te preocupes Ni la voy a usar ni la voy a ocupar Simplemente me voy a dar un paseo Hasta que me asesinen Así de... Así de simple A ver, aquí tiene que haber algo No me jodas Hola Mira, o sea, aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Vas a entrar por aquí? ¿Qué cojones? Yo no quiero entrar por aquí ¿No? Pues se podía entrar por la puerta Porque no lo he intentado, eh Solo que estaba aterrada ¿Qué tal? ¿Bien? Y acababa en un sótano de mierda Que solo que está lleno de arañas Sin cucarachas Sin ratones ¡Yay! ¡La madre! ¡Qué miedo da esto! No, tío Da mucho uyuyo Pues no voy a poder pasar Ahí arriba hay algo Pero no llego Es ahí que hay como un puntecillo No llego ¿Cómo coño llego ahí arriba? No puedo Esto es muy raro, eh Es que no me sale nada aquí para hacer Ni siquiera hay No hay ni un tótem, tío Así para allá Vale Para aquí, para aquí, para aquí ¡Qué mal rollo da esto! En serio La madre Hay un barril Espérate Vamos a investigar Aquí en el suelo Hay algo ¿Es un tótem? ¿Blanco? ¿Otro blanco? No, este naranja Vale Tótem de pérdida ¿Y qué coño era? ¿Qué cojones era eso? Vale, aquí hay un barril ¿Qué quieres que haga yo con el barril? Ah, lo empujo Vale ¡Ay! Empuja ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Me subo? Vale A mí esto no me da buena pinta, eh No sé si tú Vale No sé si he ido por el camino correcto En serio ¡Ay! Ahora tengo que pasar por aquí encima ¡Con cuidado! Mantén el equilibrio Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Pie derecho ¡Ay! Me va a salir algo Ahora que estoy concentrada Seguro ¡Yo! Vale Hemos llegado ahí A la parte de ahí ¡Ay! Dios mío No Tío Me va a salir algo ¿Qué cojones es eso? ¡Ay! No saques de la cabeza Saca la cabeza todo emocionado No te jodes En plan ¡Hostias! ¡Qué guay! ¿No? ¡Qué chulo todo! Vale Ya estoy dentro Es que no sé si son lobos o fantasmas Yo supongo que son los lobos, ¿no? De que iban con el malo Yo no controlo nada Ahora se está moviendo solito Y suelto el mando Pues si acaso A ver ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué asesino! ¡Me voy a tirar un hueso! Bueno, al menos Es bueno por los animales Eso es bueno Y tan mala persona No puede ser Y la buena persona Le gustan los animales Ay, qué monos No, vení conmigo Conmigo estaréis más seguros ¿O no? No sé Ah, bien Ahora si no está ahí ¿Quieres entrar ahí? No, date la vuelta Está cerrado Vale, pues Supongo que me tocará Dar un paseo por aquí A ver qué encuentro Nada A investigar este sitio Cutre y horrible ¿Qué feo es todo? Por favor El sitio me has hecho en ruinas ¡Qué asco! Está todo sucio Voy a pillar aquí Alguna enfermedad Ya verás La enfermedad del... No sé Va, seguro que tengo que ir ahí Por administración Pero vamos a investigar un poco Primero ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué cojones! ¡Es un manicomio! Manicomio de Blackwood Pines O Pines O, yo sé 1922 Minsana Incorpore sano Los cojones Aquí puedes tener Corpore sano Y la mente Si te va... Pues eso Puedes, ¿eh? Puedes estar sano Y estar para allá Ah, para allá no puedo ir Pero no puedo ir Y por aquí No, puede ser que tampoco Así que vamos a ir directamente ahí A ver Esto me da muy mala Pina Esto no me da Muy... Hola Aloha Lo que peor llevo Es tener que investigar, tío Alguien tenía ganas De echar un vistazo Tengo un mes muy bajo Acaba de hablar Y casi no lo he escuchado Ahora sí Así si me pegan algún susto Pues mira A ver ¡Ay! Mira, 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 mira Soy una experta Abriendo cajas fuertes Si hubiera un par de fajos de billetes O algo Pues me iría muy bien A ver A ver, ¿qué es esto? Pista en contra Las tarjetas de fichar 30 tarjetas de fichar De la mina Ah Muy bien, muy bien Tarjetas de fichar ¿Y a mí qué? Eso es una pista A mí no me dice nada, ¿eh? ¿Sabes lo que peor llevo? Que me meta en algún sitio Por investigar Y acabe chicharra Eso creo que es lo que peor llevo A ver Hay algún totem Ahí hay algo ¿Qué es esto? ¿Una silla? No, una cámara Vale Bueno, qué bien Pista en contra Joder, esto es una pista Voy a encontrar una mierda de perro Y va a ser una pista también ¿Qué cojones? ¿En serio, tío? Todo aquí es una pista Ay, Dios mío Que yuyu Ahora vamos a seguir ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? Ay, Dios ¿Para dónde voy? Vale, que hay más pistas Vale A ver, levanta la linterna Que le veo un cagarro Hay un diario Y el diario pone ¡Ay, joder! Misterio en el Monte Blackwood Misterio en el Monte Blackwood A ver qué pone Esto sí que tiene que ser Pista interesante Periodista atacado en el Monte Blackwood No te jodes Un periodista de Albel No sé qué Sufrió un ataque ayer Posteriormente fue ingresado Por el personal de seguridad En el manicomio Bla, 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 bla Chuck Bainstein Periodista Señor Estaba interesado en entrevistar A los mineros rescatados El pasado martes Los hombres quedaron atrapados Bajo tierra Durante más de tres semanas A causa de un derrumbe estructural En las minas del noroeste En diciembre Actualmente reciben tratamiento Por malnutrición Y traumatismos En el manicomio Vale Propietario Bla, bla Comentó ayer Que el accidente Era una desgracia Que se había abierto Una investigación Había entrado En el recinto Del manicomio Sin permiso Es que a ti Quien te mete Putos periodistas Tío Se metan Donde no le llama Se cree que el ataque Surgió a raíz De una discusión Sobre la cámara De Bernstein Que fue confiscada Ah, vale Entonces debía ser La cámara esa, ¿no? Ay, me voy a asustar Ay, no Tío, está demasiado negro ¿Qué pasa? Que los de manicomio No apagaban la luz Nadie nunca apaga la luz En la peli de miedo Nadie apaga la luz Vamos Los de la electricidad Deben estar contentísimos Ay, su madre Eso está muy oscuro Hay una rata por ahí Mientras no sea una araña Me da igual Así que A ver ¿Qué pone esto? Déjame leer, gollo Uno de estos tipos Me ha intentado morder de verdad Voy a informar A A que la gente muerde Vale Informe médico El estado inicial De los 12 mineros Tras el derrumbe de la mina Y su posterior rescate Vale Informe médico Vale Joder, he escuchado Una respiración, tío Cuando recibimos Los 12 pacientes De las instalaciones Médicas Para encontrar Los hombres Demacreados Faméricos Y confusos Sin embargo Los mineros Se demostraban coherentes Y parecían estar Relativamente sanos ¿Qué dices? Pues al parecer Encontraron Las reservas de comida De emergencia De la mina Algunos de los hombres De mayor edad Presentan alteraciones Síntomas de neumonía Bueno Nivel psicológico Algunos Han tenido dificultades Para reintegrarse Sus aspectos saludables Tratamiento Vale Bueno Ay Dios Escucho puertas Escucho cosas Esto está muy oscuro Va a estar en interna Mike Ay Dios Que vas a morir Por favor Yo no quiero que mueras Y ahora que me empiezas A caer bien Coño Esto es la putada ¿No? Cuando te empieza a caer bien Alguien Va y muere Vale ¿Y ahora qué? A los A A los Amor A los Amor Especial Vale Tengo un machete Soy Mike El machetero Bueno Al menos voy protegida Ahora Te puedo rebanar La cabeza Si viene Ay que te rebano Que te reban Que reban Rebaname Rebanator Coño No sé ni hablar Macho Vio sombras Cosas que se me ven Ay Dios Mierda Esto Esto es una sala Así que aquí debe haber pista Un libro Vale Como habéis dicho Que coja todas las pistas Pues toma ya Dios En este capítulo Un montón de pistas Respuesta inmediata Deben mantener la raya A toda costa Los periodistas Y desmas filgones Vale Es un telegramo No la todo excedente Vale Vamos El telegrama De que Tienen gente ahí De Está no Ahora Pues nada Solo queda ahí Por donde ha pasado El lobito Espero que no me arranque La cara De un cuajo Ay ¿Qué es eso? ¿Por qué coño Hay un excreto ahí Tío? ¿Por qué? No hay necesidad De darme miedo Ya estoy cargada Encima Su madre Bueno Es una rata Es una rata No problem Aquí no hay nada ¿Qué cojones? Me han hecho entrar aquí Para nada No hay ni una pista Ay Que eso se mueve Ay Que asco No te acerques a eso Ah Que puedo interactuar Es que a lo mejor Es una pista ¿No? Ay Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a mirar Si hay otra cosa Por aquí Es que hay sangre Tío No me fío nada Bueno a ver Esperemos que solo sea una pista Es decir ¿Qué miedo Va a ser una pista Esto tío? ¿Qué le daba de comer? ¿El qué? Ah El 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 hombre ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay los dedos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué vienen los lobos! ¡Qué vienen los lobos! ¡Ay! ¡Y ahora aquí! ¡Ay! 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 ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Abre la trampa! ¡No! ¡Ay! ¡Y no amputees una mierda! ¡Son tus dedos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es que me está doyendo hasta ni coño! Hostia, que vienen los lobos Coño, abre Abrir, abrir, abrir Venga, inténtalo Que no me coman los perros, por favor Oh, Dios ¿Qué hago, el puto? ¿Qué mierda? Venga, la tercera va la vencida No puedes mal Que vas a tardar lo mismo que si tienes que amputar Nadie quiere amputarse los dedos Nadie Ni los dedos, ni un brazo, ni nada Hostia, los perros, tío Oh, pobreza Uy, mía, que mal lo está pasando, eh Y yo también Ay, estoy escuchando ruido Ay, que asco Es una cara Esta mierda, tío Oh, Dios Que mal rollo da esto Que mierda ¿Por qué se abre? Me voy a asustar No Ay Ay No Me he asustado Me he asustado ¿Por qué? Es repugnante Menudo asco Ya ves Qué asco Creo que la mujer tiene tetas Uy, que asco Blah, salió Hay una rata de Blah Vale, echemos un vistazo Qué asco Blah Blah En serio Blah Esto no sé qué coño acabo de coger Me queda otra amortizada con lo de la rata Vale, aquí parece que no hay cadáver Aquí hay una nota Qué puto asco, tío, lo de la rata Vale Hola ¿Qué es esto? Un papelito Pone Nombre de defunto Sarah Smith Eh Por la presente Certifico Atendí a la defunta Blah, blah La causa de la muerte Laceraciones graves en el abdomen Heridas intradominales Posterior pérdida de sangre Si la muerte se produjo por Violencia Rellene los cambios Suicidio Homicidio Tipo de herida Laceración Blah, blah Posiblemente Vale Bueno Vale Alguien se hizo mucha pupa Y ya está Se hizo pupa Y punto Vale La tercera Y susto Hola Ah Aquí no hay nada Sí, hay como una especie de etiqueta Eso quiere decir que aquí había alguien Nicholas Bowen Nicholas Bowen Atacado por un paciente Laceraciones fatales en la garganta Lol Coño, pues ahí falta el cadáver No es por nada Hay que yuyo Vale Eso ya lo había visto Vale Vamos a abrir la puerta Ah, pues eso sirvió la tacita Ah, vale Que cogió Vale Ajá Tira para adentro ¿Qué más rollo da esto Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué coño? Se lo digo yo Corre No, de curiosa no tiene nada Yo creo que es el único sitio Donde no me gustaría curiosear En mi vida La casa de manicomio Pero no habéis aprendido nada De aulas, coño Venga, hombre Es siempre lo mismo Que psicópatas para aquí Psicópatas para allá Tira para abajo Dios maestro Está pasando pipa Sí, aquí otra vez Aquí otra vez ¿Aquí dónde? ¿Esto qué es? Ah, coño Esto es la entrada ¿Para dónde voy? Ah, claro Para adentro Para adentro Ahora tengo para la tarjeta Así que Venga Todo recto Tira para adentro Todo recto Mira para adentro Dios Venga Entra Ay Chiqui Ala Yo ya he fichado Buenos días Vengo a trabajar Al manicomio Yuhu Ay La madre que te trajo Qué susto me has dado Perro Ay Vale Esto me da ahora Que me voy a ir armando Tranquilo 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 A mí me gustan los chuchos Tranquilo Tengo que beber agua Estoy más anidio No me gustan los chuchos Ay No me deja pasar Alejarse Buen chico Eso es No te voy a hacer nada Mira Vuelo bien Tranquilo Vuelo bien Sí Buen chico Sí Qué mono Que los perritos Son los perritos Son los mejores Vale 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 Ahora que Es que para allá Está cerrado Entonces Ay se ha sentado Qué mono Ay qué mono Me encantan los animales Como me lo maten Me cargo a alguien A ver ahí hay algo Y ahí también Joder Demasias cosas aquí Vale Una chaqueta Que no haya nadie Vale Vale Hay una chaqueta Y me la voy a poner Bueno sí Porque hace frío El pobre Se va a coger Una 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 Solo una Y me la manda Agua Vale Que no llegas A la pistola No lo ves Relós Tiro Ah Qué listo eres Y si se llega A caer en el suelo Qué hace Majo Tenía una suerte De la hostia Que lo sepas Vale Te ha guardado La pistola Y ahora Qué Ahí hay algo Pero es que Vale Si te puedo entrar Así A ver Paré con recortes Recortes De qué Yo veo recortes De No parece Tampoco Para que esté Enfermo No No sé Son recortes De noticias Que han pasado Si me dices Que hay fotos De cadáveres Pues todavía Pero si no Vale Pero esto Como así No me ha salido No me ha salido nada Nada que me dé susto Bueno aparte del perrete Pero no nada Que diga Hostia Hostia Verda Vale Otro totem ¿Y esto de qué es? ¿La suerte? En blanco ¿no? En negro Totem de la muerte He visto He visto como Que él encendía Un mechero O algo Y alguien Se achicherraba En la casa Ay perdona Es que he tenido Que beber agua Otra vez Porque estoy Estoy super tensa Tío A ver Es que quiero Bajar por las escaleras Pero no me deja pasar Por aquí Ah si Si que me dejo Vale Vámonos Me van a asustar Otra vez Hola Dios Tío Esto da demasiado miedo Ay Ay que me voy a asustar Vale Por aquí no puedo ir Ay ya Ay ya Te tengo pista Te tengo X Cerrado Por supuesto Claro ¿Y ahora qué hago? Me olvido Otro tiro Vale Oh Dios No tendría que haber disparado No tira para atrás Tira para atrás Vamos por repararse Hostia Pero que siga vivo Porque no es para tanto ¿No? Digo yo No sé Mira si lo va de ahí Estoy seguro Que es ese juego Tío O algo Es que no puede ser A ver Claro No se han cerrado Muy cabrón No mola nada Todo lo que nos está pasando Esta noche No No mola nada La verdad es que no me gustaría Estar en vuestro organi Por un millón de euros Mi vida es muy valiosa Gracias Y mi corazón también Que si no me da un infarto No me creo Como ha muerto No En serio Y si se equivocan Que quizá deberíamos haber ido Al cobertizo A comprobar si era verdad No sé Hay algunas cosas Que es mejor no ver Porque luego no puedes olvidarlas Sí Supongo Pero Hay ciertas cosas Que debes ver por ti mismo Pues yo me fío De su palabra Yo también me fío Vámonos que me fíes Que yo lo he visto Pero bueno Tío Ahí hay algo ¿Eh? ¿Eh? ¿Es pintura? ¿Aún no está fresca? ¿Es pintura? ¿Mierda? ¿Por qué es pintura? ¿Y podría ser sangre? ¿No? ¿No? ¿Pintura? Me ha quedado otro totem Este no lo había visto ya Este es color Negro Joder macho Todo el rato me sale Totem de la muerte Que este la va a palmar Que el otro también No, no Mis decisiones van a la Se van a la mierda ¿Eh? Madre mía No más Yo te voy a salvar Y a Emily también A los que quedáis Yo os salvo No os preocupéis Vale A ver Ah mira Un hacha clavada En la puerta Que antes no estaba ahí Ya me siento mejor Venga Obre Cuanta huevos Y encima es una pista ¿No? No sé Usar hacha Sí, no es verdad Eh, derriba puertas Coño Si no cabéis Está ahí Llega abierta Venga Más El leñador A ver Tira Venga La última Y Ahí estamos Qué fuerza tiene Más Qué musculitos Se está poniendo Muy interesante ¿Por qué me sientes la luz? Ya me había acostumbrado A ver en la oscuridad ¿Qué pasa ahora? No puede ser Hemos estado aquí Hace solo unas horas Debe haber pasado Hace nada ¿Qué está pasando aquí? Joder Tiene que haber sido Ese tío El que Encontró a Chris Y a Ash Y a Josh Seguro que sabe Que no hay otro camino No digas eso Bueno Mira El teleférico Aún queda lejos Bueno No está No está tan lejos ¿No? ¿Puedes saltar? Soy bueno Pero no tanto Me alargas Vale Si no puedes saltar ¿Qué narizas vamos a ver? No No lo sé ¿Tú crees que que mata Se pide el van? Vamos a investigar un poco ¿No? Antes de rendirnos o algo A ver ¿Qué pacha aquí? Vale Es un cuadro Opino igual ¿Por qué me pongo A colocar un cuadro? Una torre vigía Eh A lo mejor Podemos hacer que arranque El teleférico Eso sí que sería Un buen plan Bueno No sé yo A ver Se puede probar Esta pintura Es pintura Se lo he visto yo Antes el cubo fuera Lo que no sé Es porque lo he pintado Con pintura Con pintura No era de tanta yuyu A ver ¿Qué me pasa aquí? ¿Puedo Arrancar esto? Arranca esto Genial Ah, la llave Sin llave Sin teleférico Pues Volvemos al principio Y la torre De vigilancia La que salía En el mapa Bueno Es una opción A lo mejor Tiene una radio O algo Es posible ¿Verdad? ¿Por qué no? Puede ser Sí Matt Tenemos que llegar Hasta la radio No sé yo Yo creo que mejor Reunirnos Eso pienso yo O sea que Primero quieres salir Del refugio Y ahora quieres volver A mí no me engañas Estás igual de perdido Que yo Matt Y yo opino Que tenemos que ir A la torre de vigilancia Y coger la radio Y pedir ayuda Y punto Sí Si de verdad Estás tan convencida Claro que lo estoy Matt No sé por qué Tú no Lo estoy Sí De verdad Hombre Es que piensa un poco Es mejor ir todos juntos ¿No? Digo yo No sé Yo creo que es mejor Ir todos juntitos Pero bueno A lo mejor Si no queda muy lejos Pues es una buena idea Yo que sí Venga ¿Qué estás haciendo hermosa? ¿Y a ti qué te parece Sacarnos de aquí? Hala Listo Vale Con cuidado No quiero que te caigas Me acuerdo que voy yo Que me van a asesinar Hombre Pero mira que preciosidad Tú te vienes conmigo Ay yo que Ya más le dejas ¿No? Abracadabra Vamos Podemos salir Por aquí Perfectamente Uy 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 ¿Estás bien? Sí Estaba completamente En la parra Deberías ir delante Para protegerme Pues sí Pues sí Ve con cuidado Está completamente en la parra Yo eh Me estoy mareando un poco No mires abajo Venga Venga Para arriba Oh dios Que tensión Tío Y no podíais volver Por donde habéis venido ¿No? Tenéis que ir para otro lado Esto ya no me da buena pinta ¿Eh? El ir por estos caminitos No me gusta ¿Pero y si no funciona? ¿El qué? La radio Funcionará Pero si no sale bien Necesitamos un plan A lo mejor Podemos intentar bajar ¿Bajar por dónde? Por la montaña ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada Como si lo estuviese Está todo a oscuras Eh Con suerte No será necesario ¿De verdad crees que el psicópata Se rendirá y huirá sin más? No Estaría bien Pero Deberíamos buscar un lugar seguro Escondernos y esperar Será mucho más fácil Resolver esto por la mañana Mientras no nos escondamos En el refugio Es lo que espera que hagamos No, mira la pobre Tío Que insegura es Estaba súper convencida Diera la torre de vigía Y ahora Empieza a pensar Hostia Y si la radio no funciona Y si no hay radio Y si Y si Y si te matan ahí ¿Qué? Uy Yo por eso estuve en desacuerdo Prefería pues Ir a la radio Pues todos juntos ¿No? Creo que habría sido lo mejor Lo bueno Eh Ahí hay algo Que te he visto brillar ¿Eh? Espérame un momento Un tótem blanco Sí Suerte Suerte Vale Era Matt Y Matt Chris y Ashley Estaban entrando Creo que en el refugio O algo así Solo quiero decir Que van a llegar a salvo Ay que bien ¿Para dónde vas? Loca Aquí no hay más camino Hay una escalera Ay Dios no ¿Tú qué quieres que me mate? Pues sí A menos me lo ha aclarado ¿No? Vale Es que por aquí no podemos ir ¿Dónde quieres ir? Vuelvo Un cochinillo Aquí Dios 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 Tranquilos No llevo comida encima Ay Dios Dios que chuchu Y está ahí dándose un baño Mientras todo el mundo lo pasa Como el culo Es que Sam es la que mejor Lo está pasando Ay mira detrás Sam Sam coño No le puedo despertar O algo Mira detrás de ti Pues no Pues se va Hola En vez de matar Ahí Se va Pero ¿Qué hacéis ahí fuera? Más fantasma Digo El psicopata Más raro Vale Eso sí La bañera es enorme Toda la casa Hasta la ha hecho una mierda Pero la bañera Es gigante Refugio Washington La una y once Todavía Que despacio Pasa el tiempo Hostia mierda A ver Tenemos por aquí Por el amor De Dios Mi ropa En serio El que haya hecho esto Se queda sin regalo De navidad En serio Que le han dejado un cacepipa Que se vista No mola nada Joder Odio No sé si se ha salido o no Bueno Vamos a continuar He tenido que parar Un momentito Acaba unido el técnico Arreglándose el internet Porque iba muy mal Así que Ay es verdad Que estaba ahí tensa Joder Ahora no me pongo en situación ¿Cris? ¿Y por qué tiene que salir Chris? Ah Uy que a Sam le gusta a Chris también Ha sido el primer nombre Que ha dicho Hostias Antes había tantas velas O sea La verdad es que el psicópata Encendió una vela antes Hostias A José quería trincar A Sam Ay Dios Que nos van a atrapar Que estamos negro Cuidado Sam No Ay joder ¿Por qué relo suena tan fuerte tío? Es decir Si suena todo súper flojo Y de repente reloz pumba Es que encima ¿Por qué coño hay globos Que me marcan Donde tengo que ir? Qué miedo Por aquí No es para nada Sam Pero Yo no iría Por ahí No sé Pero porque ha puesto globos tío En plan Ay ven por aquí Mira le ha puesto un caminito romántico Y todo Aquí hay algo Ay esto era un hombro ¿Qué me ha pasado? Foto de graduación Oh Qué guapos están todos La de la derecha Sam Que no parece Ah no es Beth Beth, Hannah, Mike y... Y Sam ¿no? Bueno listos para el baile de graduación Hannah, Sam, Mike, Emily Beth Yo decía yo Coño Beth ¿no? Se parece más a Emily Está muy diferente ahí ¿eh? Está más guapa ahora Bueno no Está No sé No lo sé Vale Si queríais asustarme Enhorabuena ¿Lo conseguisteis? A mí hace rato Ya que voy a asustar Hace No sé Como una hora por ahí ¿no? Más No sé cuánto llevo de grabación Es que se me pasa muy rápido tío Jugando a esto Ay qué cojones ¿Dónde vas? No te muevas Pero si ahí hay más luz Ahora me cogen la linterna Madre mía Qué mierda Por favor Vaya Qué raro es esto Ay Sam detrás de ti Por favor No me mates a Sam Eh Que no he hecho nada Vale chicos Basta ya Estoy harta de esto Se me hace muy raro Que estéis tan callados No sé ¿Te hace más raro estar en toalla? O sea Hola Samanza ¿Me buscabas? Vaya Creo que no has tenido mucha suerte Samanza Solo vas a ver lo que yo quiera que veas Y tengo mucho que enseñar ¿Qué es? ¿Lo que pasa? Abre los ojos Oh Dios mío Es muy guapa ¿Verdad? Solo de estar grabando y duchando Un pajarillo hermoso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Qué te enseñas esto? ¿Y tú por qué miras? Porque ha dicho que mire, ¿no? Digo yo, no sé ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Ay no! No, no queda de ese trozo, por favor Voy a darte diez segundos Nueve Ocho Corre, coño Siete Por favor No, no, no Corre Toma Jardón pati Perdón, perdón Corre, corre No, coño No, coño Salta, salta Tira recto Tira recto ¡Tira recto! ¡Ay Dios! ¡Ay no te caigas! Ya que no llevas zapatos Podrías correr un poco más, ¿eh? ¡Escóndete, escóndete! Aquí no te encontrarán Sam, ¿por qué te escondes? Sam, ¿por qué hagan algo inelitable? Corre, corre, corre ¡Mierda! ¡No me suena la alarma ahora! ¿Qué hay? Chorado con el bate, ¿no? No me jodas No hay pomo ¿Cómo, coño? No hay pomo Empieza esto Para que no pase ¿Eso es el pomo? ¿Qué ponías el pomo encima de las tarterías esas? ¡Ay Diosita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Cuálta! ¡Ahí! ¡Químe de brazo! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Diosita! Me están tendiendo la mano Me va el pulso a tope ¡Empuja! ¡Ay Dios! ¡Qué susto me da golemando! ¡Pues dala! ¡Corre! ¡Corre Magra! ¡Corre, coño! ¡Que tienes un psicopata detrás! Antes le vienen las prisas Ahora, ahora no Ahora no le da la gana ¡Ay Dios! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ay Diosita! ¡Ay Diosita! Ha sido muy emocionante, ¿no crees? ¡Bien hecho! ¿Esto se ha arreglado? Parece que tu juego marcha viento en popa Sí Después de todo el esfuerzo En intentar comprender la fuente de tus miedos Vas tú y lo empleas para el mal ¡Bien hecho nada! Tu miedo abrumador De las cosas que están muertas Te has puesto en contra de la gente A la que deseas atormentar desesperadamente ¿Ha merecido la pena? Hostia, tío, que me han cogido a Zap ¡Ay! Hostia, psicopata no es el psicólogo ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me pones el truco otra vez? ¿Por qué me pones el truco otra vez, coño? ¿Por qué me pones el truco otra vez? No entiendo qué es lo que ha pasado ¡Ay, psicopata no! No, no, esto no es normal Tenemos que buscar ayuda Hola No puede ser, tío Han pillado a Sam Hola, Samanza ¿Me buscabas? Me vais a llamar loca, pero El psicopata tiene una bobonita, ¿vale? No me maten Tiene una bobonita ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! Mira Una torre vigía Mad, ¿qué es eso? ¿Y yo qué sé? Ay, Dios, Sam Tío, Sam Pobre Sam Ahora estamos en el de Mad, vale ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso no sé ¿Qué hago? Cálmate, Emily Cálmate, Emily Tranquila No te van a comer Solo tienen curiosidad Nada más No, no, no Nos van a hacer daño A ver, los animales en sí No suelen hacer daño Porque sí ¿Pero qué? Movernos así Vale Despacio Despacito No vamos a hacer nada, majos Nunca he hecho daño a un animal Así que Tranquilitos No te crees tú Que le voy a meter Un ¡Ay! Un hachazo a un animal Joder, con el mando de las narices Tío ¿Qué sé qué? ¿Es una maltratadora? ¿Qué mierda? ¿Qué no? Si un animal no me hace nada No le voy a hacer nada Aunque me haga algo No creo que me puede hacerle nada Ay, qué mono Los ciervos Va Allí vamos a la maldita torre, tío A ver ¿Por dónde había que ir? ¿Por dónde había que ir? ¿Por dónde había que ir? Deberíamos quedarnos aquí Y si la otra persona Quiere volver a hablar con nosotros Primero tendremos que Aventar la radio La verdad es que no puedo parar De pensar en Sam Hola, tío Que me la han pillado Me la han pillado Sí Tío, yo le he llegado a esconderse Hostia, qué susto Hay demasiada luz Ya lo veo No veo nada ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad Será un sensor de movimiento Tato hecho una mierda Pero la torre tiene sensor de movimiento Tócate las narices A ver Vamos para arriba Esto me da demasiado Tío, Sam Pobrecita Sam Matt, ¿qué coño haces? ¿Qué haces? ¿Ha ido para atrás? No, sube Está tonto, ¿eh? Se le va Es que se le va A ver si hay alguna pista por aquí Ahí hay una cuerda Nada Nada Y luego es una escalera No veo nada más Ahí estamos Sube para arriba Vale, Matt Sígueme Matt Ay, Dios Que estaría el asesino No, no, no Pues está Está en la casa Es imposible que esté aquí Sígueme 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 No, que es Matt Joder, que asustó Me he dado Coño Dios Que bien Esperaré a que Matt suba Vale, es hora Bueno, ahí se que Joder, macho Como me asesine a Matt Por tu culpa Bueno, como asesine a Emily Te meto, ¿eh? Bienito Aquí no hay que dejar Murilo a nadie De repente No hay que dejar Murilo a nadie Y yo voy Y dejo que atrapen a Sam Que no sé No me parecía buena idea Escondense A ver si me pillaban En ese momento No sé No sé qué decisiones tomo Tío Creo que todavía estoy Medio sobada Todavía estoy medio dormida Y no tomo buenas decisiones Se me va Se me va A ver, venga, sube Matt, ven Tardad mucho R2 ¡Ay! Ahí, ahí Superwoman O menos aquí están protegidos Digo yo, ¿no? No hay nadie ¿Hay alguien ahí? Venga, Matt Que tú eres el macho Yo sé que más despacio va Limpiándose el juego La taquilla Me encanta Estas interacciones Tan chorras Desaparecida ¿Has visto a esta persona? Hannah Washington Fue vista por última vez Por la zona del refugio De esquí ¿Vale? A las tal, tal, tal Puede que haya corrido peligro Ropa Un ton negro Pantalones Botas de cuero marrón No llevaba abrigo Tiene gafas Y un tatuaje En el hombro derecho Pobrecilla Todo por una puta broma ¿Eh? ¿Qué era broma? Hay que saber hacerlas Si no, no las hagas A ver, ahí hay algo Espero que no me salga una mano O algo por ahí ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Compresora? ¿Cómo funciona la electricidad? No creo que vaya bien Claro Que frío Ah, mira aquí ¡Ay! 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 ¡Olé! Ahora tenemos la electricidad De puta madre ¡Allá vamos! ¡Ay! De puta madre Vamos a investigar por aquí A ver si hay Si hay algún tótem O algo Ahí brilla Ah, vale Lo de dentro Vale Uy, ¿qué es esto? Así Y para atrás Una Esto es una pistola de bengala ¿No? Allá vamos Vale Pistola de bengala Samad No No me fío De que la tengas tú Maga Sí, sí Las armas para el hombre La mujer detrás A ver Ay, Dios Que yuyuda esto, tío Tía, para adentro Bueno, la expresión ya va, ¿no? A ver Llega Oh, está vivo ¡Está vivo! ¡Está vivo! Vale, le tenía que hacer La tortería a esta Oh, el cartel de suca de Beth Pues vista Lo último Lo mismo Eh, ve Lleva una chaqueta Con relleno De color rosa Brillante Legis negros Botas Y un sombrero Blanco Con un laptop Vale, pues Pobrecilla, tío Vale, ahora esto ya debería funcionar, ¿no? Chaca No le ha dado bien, coño Hola ¿Hay alguien? Hola Creo que se suele decir, ¿no? Hola Por favor, si estás ahí, di algo Por favor, ayuda Cambio y corto Mierda Hola Dios, menos mal Por favor, necesitamos ayuda Hola, ¿alguien intenta establecer contacto? Aquí el servicio de guardabosca es del condado de Blackwood Su señal es poco estable Por favor, hable clara y pausadamente Cambio Por favor, por favor, ayúdenos Oh Dios, estamos atrapados en el monte Blackwood Y hay un psicópata Si me está oyendo, por favor, repita el mensaje No consigo entender lo que dice el novio Ayúdanos, por favor Hola Puede identificarse, por favor, cambio Identificarse, identifícate Obedece, coño Oh Dios mío, vale Soy Mi nombre es Emily Hola No lo puedo entenderla Por favor, repita el mensaje, cambio Pues al menos ahora sabe que es una mujer Vamos a morir No, estamos en una montaña Oye Estamos en el monte Blackwood Cerca de la estación de esquí Hay un asesino que nos persigue Y ha matado a uno de nuestros amigos Oh Dios, por favor, tienen que ayudarnos Pobrecita Hola, puta Oye, pero ponte encima para que no abra Oye, pero ponte encima para que no abra No, por favor Oye, pero ponte cuando te pierdes No está cortando el cable, ¿eh? ¡Mierda! ¡Que no te muevas! ¡Hostias, hostias! ¡Mierda! ¡Coño, ayúdala! ¡Adiós, Emilino! ¡Que se va a tomar por saco! ¡Dios! ¡Que repita el mensaje! ¡Sí, sí, sí! Estamos en una situación muy aguda, ¿eh? ¡Ayúdala! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado, tío? Hostia, tío No sé cuánto llevo, pero no lo voy a dejar aquí, ¿eh? Está emocionante, tío Ay, Dios, ayúdame, por favor ¿Qué mierda te pasa? Ahorra, relajala Ah, deja de hablar, no puedo más Para ya de gritarme y déjame solucionar esto, ¿vale? Claro, tómate el tiempo que quieras No voy a irme a ningún lado Vale, no te muevas Intentaré llegar hasta ti y levantarte Ahora, por favor, podrías sacarme de esta puñetera torre, por favor, por favor, por favor A ver, si nos salvará, coño Ay, Dios Mira, que se puede, que se puede No lo voy a dejar caer, venga, hombre A ver, cuidado, ¿eh? Mira por dónde pisas Tío, pensaba que había, que habría matado a Matt, ¿en serio? ¿Dónde está Emily? Pobrecito Vale, que a muchos nos gusta, ¿eh? Pero, tío, el que son pareja Es decir A menos, él está enamorado de él, pobrecito ¡Ay, me ha medido cojo! ¡Ay! ¡Qué mierda! Hostia, la pistola ¡Vime, no mal, que se me ha dado a él! ¡Ahí, ahí, ahí! Yo no puedo con este juego, en serio No estaba arriba No lo sé, no la he visto Tal vez haya vuelto a bajar Yo tampoco la he visto De verdad, ¿está dónde estaban? ¡Ay, joder! ¿Has visto eso? Joder, ¿qué coño está pasando aquí? Se ha encendido una cerilla así, by the face No sé qué ha pasado, pero bueno Hay fotos por todas partes Mira, de ellos con las hermanas Bueno, ellos con sus encantadas hermanas Hannah y Bess Os ve genial, chicos ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Hostias! ¡Sí, es que... Sé que... Joss y tú estabais muy unidos, Chris Encontremos a Sam, ¿vale? Ese es nuestro... ¡Ya, pero Dios mío! ¡Basta, ¿vale? Yo no quiero pensar... Mira esto Chris ¿Qué ha pasado aquí? Es el trozo de jarrón que ha roto Sam, ¿no? Bueno, no soy forense Pero... Yo diría que lo han tirado ¡Ah, pues mira! Podría ser forense Has acertado Alguien ha tirado un jarrón Mira tú qué bien Esta es la primera vez que estoy aquí En la zona de... Creo que no se enciende la pantalla, tío Dios, qué yuyu Espero que no esté aquí el psicópata Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí Bueno, pues eso A ver ¡Hijos de eso! ¿Qué coño se cierran las puertas solas? Hostia mierda A ver ¿Qué hay aquí? ¡Ay! Esto no es nada bueno ¡Oh, Dios! No, no es bueno No No, no, no ¡Ay! Tío No puede ser ¿Por qué se mueven las cosas? Un momento ¿Has visto eso? Eh, ver el qué ¡Eso! ¡Chris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? Era Era algo translúcido Como un fantasma ¡Adiós! ¡Va en serio! ¿Por qué no me crees? ¿He dicho que lo he visto? ¿Es que mi palabra no cuenta? Esta noche Ha sido un infierno Tu mente está agotada La mía también No No me fío ni de lo que yo he visto No sé lo que he visto No lo sé No lo sé Simplemente He visto algo Chris Algo Pero Ahora mismo estás Estamos En estado de shock Pero tenemos que Ser fuertes ¿Vale? ¿Podrás hacerlo? Creo que sí No No perdamos la cabeza ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar Que nos queda por mirar Y si Nos reunimos con los demás Y Y si Sam nos necesita Y si tiene problemas ¡Oh, Dios! Vámonos ¡Ay, la hostia! ¿Que nos está guiando un fantasma ¿O qué? ¡Ay, la madre! Esto no tiene ni puta gracia, ¿eh? Ni puta ¿Y por qué todo el mundo Se va hacia el sótano, tío? No puedo poner algún cartelito De no pases por aquí Me han pillado Y punto A ver ¿Qué hay por aquí? Hola Hola ¡Ay, híjole! Yo no puedo con eso, ¿eh? ¡Ay! ¡Venga ya! ¡Quieres que estar de coña! ¡Qué cojones está pasando! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! ¿Te has chocado con eso o no? ¿Te has chocado? No lo creo Es decir, no lo sé ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran solas Velas que se apagan sin más Ahora ese espectro O lo que sea Asling, me parece que ignoras Lo que está pasando aquí en realidad No me digas que no viste Esa figura blanca y translúcida Pasando a nuestro lado ¿Y si estamos imaginando cosas? ¡No me estoy imaginando cosas! Oye, yo también vi cosas Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo Y eso es lo que me preocupa Oh, Chris Lo sé Lo sé ¿Sabes qué me preocupa más? Bien, me preocupa Sam ¿Qué le ha pasado? Si hay un asesino por aquí Puede que también esté muerta No digas eso Por favor, Chris Por aquí no es por donde pasó Sam Es decir, no hay pomo Y esto de aquí Estaba tirado Entonces esto está medio roto Pero alguien ha venido Y ha quitado el pomo otra vez ¿No? Porque esto es lo que tiró Sam Que estaba el pomo encima Qué raro, tío Pero alguien ha venido a colocar esto O no sé No, 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 tío ¿No lo has visto? No ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? Hashtag tenemos a un puto fantasma encima Has, cálmate ¿Vale? Aquí no hay ningún fantasma ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada Por lo que pasó con Josh Estás prestando atención Lo he visto Era un fantasma que se parecía a Hannah Se parecía a Hannah O tal vez O tal vez a ver Joderás ¿Crees que nos siguen Por una sesión de espiritismo? Lo sé Quizás Pues no Porque Los fantasmas No existen ¿Vale? Vale ¿Quién nos habló Durante la sesión Chris? No lo sé ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedes Seguir volando Un cuadro de la pared? ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¿Qué hay aquí? ¿Qué mejor es? ¿La llave? ¿Para qué? Sí, claro Un fantasma nos indica el camino Claro Está ahí en plan Mi casa No te jodes Bueno Lo voy a dejar aquí Porque es que De verdad No sé cuánto coño llevo Entonces Como no sé cuánto llevo Pues mira Lo dejo aquí Y como siempre digo Desde un montón de las Decidme en los comentarios A ver Si os parecen las decisiones Que tomo Ya lo sé Han cogido a Sam Por mi culpa Lo siento Y Emilia ha muerto Ya podéis estar contentos ¿No? Y Matt está Matt está vivo Bueno Al menos de momento Consigo mantener a vivos Algunos Que para mí Ya es un logro Así que nada Tico No me veas En este vídeo ¡Muata! ¡Hay nada! ¡Muata! 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 ¡Muata!